Parte del éxito de esto fue mantenernos en contacto con esta audiencia de diversas maneras. Hicimos muchas presentaciones en distintos lugares, empezando por plazas públicas. Estuvimos en la Plaza de Coyoacán, en el Zócalo del DF, fuimos a Guadalajara, a Monterrey, y queriéndonos acercar y estar en contacto con esta audiencia infantil. Amigos por Siempre traía una temática que tenía que ver con el síndrome de Down. En esa época había muchos prejuicios alrededor de ello, a los niños se les hacía un lado, se pensaba que eran agresivos, y nosotros dentro de la novela, con los personajes principales que era Belinda y Martín Ruica, teníamos un niño de síndrome de Down. Además se hizo una línea de investigación y se vio que de inicio a fin, más de dos millones de niños cambiaron su percepción con respecto a lo que es el síndrome de Down. Y siento que comercialmente fue una novela muy atractiva.